Bueno, a continuación, es un momento que me encanta, porque me encanta el baile. Voy a presentar a un grupo de baile espectacular de Córdoba, que ha recibido premios importantes en todo el territorio nacional, como Sevilla, Cádiz o Madrid, entre otros. Cuentan actualmente con el título de sus campeones andalucía en baile moderno. Volar la trayectoria y habiendo realizado ya más de 100 exhibiciones de baile, son además pioneros en su ciudad natal en el estilo de baile capó, también conocido como el pop coreano. A continuación, los tres desean su talento, disfruten de su coreografía. Ellos son Checo, Dana, Rune y él. Con todos vosotros, caballeros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!